Bueno, aquí en nuestro programa Sin Máscaras tenemos un grande de la música. Estamos con nadie más y nadie menos que con Sergio George, el es ganador de 19 Grammys. Además es toda una institución en la música latina, es compositor, es arreglista, es... No, o sea, mejor dicho que no le falta a Raúl. Bueno, yo le preguntaría mejor con quién le falta trabajar. Pero bueno, especialmente hoy estamos aquí, única y exclusivamente también por el lanzamiento de tu libro. Háblanos un poquito del libro, por favor. Sí, el libro es un libro que quise, no quise escribir un libro, fue el día de un editor, se llama Peter López. Entonces me escribió a través de Instagram, me preguntó si me interesaba hacer un libro. Yo dije, no, no necesariamente. ¿Por qué? Entonces yo creo que va a ser un número uno. Yo dije, ¿tú crees? Sí, así fue. Se convirtió en número uno en preventas en dos días. Claro. Bueno, ¿de dónde nace el título? Porque es Inquebrantable, pero ¿cómo nace el título? Yo tengo un Ghost Rider, se llama Janice Rodríguez, Janice de Puerto Rico. Entonces me dice ella, tengo un título, ¿cuál es? Inquebrantable. Yo dije, ¿cómo se pronuncia eso? Inquebrantable. Te tocó repasarlo varias veces para poder hacer todo esto. Sí, entonces tengo que, inquebrantable. Ah, ahora sí, inquebrantable. Se me tocó. Cuando la productora nos estaba anunciando que íbamos a tenerte en el programa, todos estábamos súper ilusionados. Y yo me acordé inmediatamente de ese, ¡ataca, Sergio! Inmediatamente. O sea, ese, ¡ataca, Sergio! ¿Cuándo nace? Sí. Nace en el 92, idea de Mark, en una canción, yo estaba detrás de la consola, la canción, entonces Mark cantando la música, Mark le salió, ¡ataca, Sergio! Y yo dije, ¿qué es eso? Ok. Entonces lo di otra vez. En el próximo disco, otra vez. Ok. Duró 30 años y más o menos en el año 2018, no, 2013, por ahí como en Vivir mi vida, el público de pronto por esa canción, ¡ataca, Sergio! La gente como que agarró fuerza el Ataca, Sergio, aunque él ya lo había dicho en el 92. Claro. Entonces ya tiene esos 30 años. Wow. Ahora la gente me conoce a mí por Ataca, Sergio, y no saben cuál es mi nombre ni quién yo soy. Ataca, Sergio. Pero ese Ataca, Sergio, es un Ataca con, de pronto, con una connotación positiva o negativa. No, positivo. Sí, positivo. Sí, claro, porque es una sección de un grito de guerra en la canción de salsa que está como que subiendo el tope, la gente bailando las trompetas, ¡ataca, Sergio! Es eso. Entonces, algo positivo. Claro. Bueno, otra preguntita. De todas las cosas que te han pasado para llegar hasta aquí, de las cositas malitas, digamos, ¿cuál es la que más recuerdas? Mi accidente de carro, mi accidente. Tuve un accidente de carro, un choque frontal a 90 millas por hora en Miami. Wow. Y yo sobreviví, pero me rompí la muñeca, la mano y los dedos, como pianista. ¡Uf! ¡Wow! Claro. En 2008, yo dije, se me acabó la carrera, ¿qué hago ahora? No sé, Dios, ¿qué tú quieres que haga ahora? No sé, no tengo lo que tú quieras. Wow. Me quedé sin mano. ¡Qué historia! Entonces, eran dos operaciones. El cirujano me dice, voy a tratar de salvar tu muñeca, a tratar. Porque había como en 20 pedazos, se había roto. ¡Wow! Yo tengo tornillos y todo para aguantar todo y yo no tengo movimiento de la muñeca todavía. Tuve yo que reimaginarme tocando el piano. Reinventar y como que tocar el piano ahora en un ángulo raro. ¡Wow! ¡Qué reto! Sí, porque yo no puedo, no puedo. ¿Hay alguna anécdota que te haya marcado además o experiencia que te haya marcado con algún artista con los que hayas trabajado? Celia Cruz, lo he comentado ya mil veces, Celia Cruz, que el último disco tenía cáncer terminal. Entonces, me dice Celia, me muero en semanas o meses, no sé, pero quiero dejar este último disco de legado, un legado importante para mi legado. Entonces, pero hay que apurarte. Y no tenía memoria. Yo dije, entonces, no sabía las canciones si eran buenas o malas. Entonces, me tocó cantarle a ella línea por línea. Mira, Celia, la canción, la línea va tal, se lo cantaba. Yo a Celia, yo no soy cantante, se lo cantaba a ella, ok, se lo aprendía, lo cantaba. Próxima línea, es así, ok, lo cantaba. Próxima línea, un disco completo así. ¡Wow! Y ella muriéndose. Increíble. Entonces, es como que, oh, man, qué presión. Entonces, me tocaba trabajar con una presión enorme para dejar ese legado que ella quiso, ¿no? Y logramos terminarlo, gracias a Dios, y en meses murió. ¡Wow! Y se enterró con la canción Ríe y Llora. Que Ríe y Llora, bueno. Yo también leí por ahí que tú estás rescatando, tratando de rescatar la salsa. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, la salsa, primeramente, yo creo que hay que tenerlo claro que la música salsa no es un género. La salsa es un nombre de marketing. Ok. La salsa es música afrocubana, que lo pusieron todo en una olla, el cha-cha-cha, el mambo, el son cubano, el huabancó, para llamarse una cosa. Salsa. 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 Entonces, en Nueva York tomaron todas esas influencias de la música afrocubana y lo mezclaron con un poco de cosas de las calles de Nueva York, de los 70s, y ahí nació lo que es, a la misma vez, paralelamente con la compañía Fania. Fania, entonces la gente identifica el nombre salsa con Fania. Con Fania. ¿O qué? Porque Fania inteligentemente mercadearon su compañía con una palabra, salsa. Salsa. ¿No? Pero entonces, pero salsa no es un género musical, es un nombre de marketing. Mira, hasta ahora me entero de que la salsa no es un género musical, sino un nombre. Es un nombre. Ok. Ok. Maestro, ya para finalizar, nuestro programa se llama Sin Máscaras, así que nos vamos a desenmascarar un poco. Tengo unas preguntas aquí preparadas. Ok, oh, oh. En mi país decimos a quemar ropa, así decimos a quemar ropa. Hoy en día en las redes sociales se dice ping pong. Sí, sí. Entonces, voy a empezar, ¿no? Claro, ok. ¿Estilo romántico o huabancó? Estilo romántico. ¿Grupo Nietzsche o Guayacán? Nietzsche. ¿Un sueño por cumplir, maestro? Ya lo cumplí. Wow. Wow. ¿Y cuál era? Estar en este ámbito musical con éxito. Wow. Y muy merecido, además. Gracias, gracias, gracias. ¿Bailar salsa con quién? Con mi mamá. Con la mamá, qué lindo. 92 años. Imagínate tú, Mark Anthony o la India. La pongo difícil y tiene que responder. Mónica, respuesta. Mark. Mark, muy bien. ¿Tu composición favorita? La negra tiene tumbado. La negra tiene tumbado. Y ya para finalizar, porque lo veo nervioso. No. ¿Te gusta el reggaetón? Sí, me encanta. ¡Ey, muy bien! ¡Ey, muy bien! Maestro, muchas gracias. A ustedes. Qué dicha tenerte aquí en el programa. Maravilloso. Muchos éxitos con este libro que tengo aquí en mis manos. Cerramos con broche de oro, ¿verdad? Cerramos con broche de oro, ¿sabes? Claro, cerramos con broche de oro. Por favor, ustedes tienen que comprar este libro majestuoso con todas las anécdotas del maestro. Así se llama, Ataca Sergio Inquebrantable. Ahí está con ustedes. Gracias.